Hola, mis latinas. Hoy tenemos el vivo a las 2 y 30 hora Miami y el tema de hoy va a ser cómo podemos desenmascarar el miedo. Cada uno de nosotros tiene que confrontar nuestros miedos y la forma como nosotros confrontemos esos miedos va a determinar la calidad de nuestras vidas. Y muchas veces dejamos que la inseguridad por el miedo, la incertidumbre por lo que va a pasar en el futuro, todos estos factores externos no solamente nos limitan a desarrollar nuestro potencial humano, pero también limita nuestro potencial espiritual. Y cuando tú no estás desarrollando tu potencial humano y tu potencial espiritual, entonces vas a vivir una vida llena de miedos, de incertidumbre, de inseguridades. Pero tú tienes que decidir qué forma tú vas a vivir la vida. Vas a vivir tu vida llena de miedos o lleno de miedo o vas a confrontar cara a cara tus miedos y a pesar del miedo, seguir adelante y tener el triunfo que tú te mereces. Nos vemos esta tarde, 2 y 30 hora Miami. Estaremos en vivo en mi canal de YouTube de rjosefina. En mi cuenta de TikTok, josefinamonasterio1. Y claro, está en mi Instagram. Entonces, nos vemos esta tarde, 2 y 30 hora Miami. Te espero. Yo digo Pau, tú dices wow. ¡Pau! 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 ¡Pau!